La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad progresiva y potencialmente mortal. Información de salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La EPOC es una enfermedad caracterizada por una obstrucción de los bronquios no reversible, que en los casos más severos puede estar asociada a una destrucción del pulmón. Hay otras causas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero en general, en nuestro medio es el hábito del cigarrillo. Entre más tiempo lleve fumando y más cantidad, más posibilidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Definitivamente la clave en esta enfermedad es prevenirla, porque después de establecida, eso sigue un proceso. Obviamente si el paciente deja de fumar, pues no progresa tan rápido, pero sigue el proceso de fibrosis, de destrucción de alveolos, que son las unidades básicas de respiración. Y es increíble, pues el ser humano realmente es peor que un animal. Hijos han enterrado a su mamá, su papá, pegado una pipa de ocino y ellos fuman. Pues es la irresponsabilidad de su salud más grande que yo he visto y que aún ha aterrado. Los signos y síntomas más comunes de la EPOC son tos persistente o que produce mucha mucosidad, sensación de falta de aire, especialmente durante la actividad física, sibilancias, silbidos o chillidos que se producen al respirar y presión en el pecho. Y llega el momento en que ya no van a poder ni siquiera salir a hablar con los amigos, porque al último ni pueden comer, parecen inválidos. Y uno le ve los miembros y están normales, los pies, los brazos, pero el pulmón ya no, ya existe una bomba ya y los alveolos que son microscópicos ya no existen, ya han sido destruidos. Entonces estas personas hasta para peinarse se asfixian, para pararse, para bañarse, los tienen que bañar. Ese es lo último ya, el cuadro último. Y ya ni siquiera con el aparato fabricador de oxígeno ni siquiera con el, muchas veces encuentran sosiego. Los llamados fumadores pasivos también corren el riesgo de desarrollar EPOC, una afección que no se manifiesta de un día para otro, sino que necesita entre 20 y 30 años para su formación. Hay un caso en que una señora tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ella nunca ha fumado, de pronto cocinó con leña, pero resulta que el marido, gran fumador y muchas veces en la noche, estando pues en la cama, él es fumando y ella durmiendo. Ese humo, está afectando a la señora y le causa los mismos problemas como si fuera fumadora. Entonces mire, por eso el gobierno prohibió en los lugares públicos fumar. Usted ve en el letrerito, respire tranquilo, aquí no se fuma, bueno, porque es que si uno quiere matar, bueno, si usted es terco, si usted es peor que un animal, pues bueno, cada cual, viva su vida, pero de todas maneras a nivel social, si eviten. Yo les digo mucho a los pacientes esto, a veces les choca, pero es la verdad. Mucha irresponsabilidad con su cuerpo, porque cuando usted está enfermo, ¿quién es el que tiene que correr con usted para el hospital o no dormir porque usted está ahogado? O sea, usted destruye su vida y destruye la vida de su esposa o de su esposo y de sus hijos. Aún no existe cura para la EPOC, sin embargo, los tratamientos y los cambios en el estilo de vida pueden ayudarle a que se sienta mejor, permanezca más activo y retrase la progresión de la enfermedad.